Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, La clave está en la tiroides y el método Mayer. Estamos ya en el capítulo número 12, les recuerdo son 14, leyendo el plan de 28 días, así que vamos a continuar. Día 11. En la mañana toma tu suplemento hormonal tiroideo si es el caso. Si sigues el protocolo para SVID sobre crecimiento de levadura o parásitos, toma tus suplementos de la mañana. Bebe una o dos tazas de agua filtrada con el jugo de medio limón. Sal al menos 5 minutos, 20 minutos después de haber despertado, para que la luz natural toque tus ojos y tu piel. Relájate con germar, muse, sonidos binaurales, entrenamiento de ondas cerebrales, meditación, oración o ejercicios de respiración entre 10 y 30 minutos. Disfruta una taza de caldo para sanar el intestino o de té de colágeno para sanar el intestino del método Myers. Desayuno. Parfait de coco y moras con cacao en polvo y ralladura de naranja. Toma tus suplementos del desayuno. Colación diaria. Disfruta la antes de la comida o antes de la cena. Jugo de arándanos y jengibre. Comida. Sobras de ensalada de falda de res de libre pastoreo con chimichurri y espárragos al ajo. Toma tus suplementos de la comida. Después de terminar tu día laboral, elige tu ejercicio para la tiroides y las suprarrenales. Caminar, yoga, cardio, pesas ligeras, pilates, danza, jugar activamente con tus hijos. Antes de la cena, usa lámparas con focos ámbar exclusivamente o ponte lentes color ámbar. Asegúrate de que tu teléfono y tu computadora tengan la aplicación F.LUX encendida o los ajustes nocturnos. Cena. Sopa de coco y curry con camarones y verduras. Toma tus suplementos de la cena. Después de la cena, pasa al menos 30 minutos haciendo algo que te haga feliz. Socializa, lee, haz manualidades, haz yoga, escribe, sal a caminar. Antes de acostarte, relájate con germar, muse, sonidos binaurales, entrenamiento de ondas cerebrales, meditación, oración o ejercicios de respiración entre 10 y 30 minutos. Disfruta un baño caliente con sales de Epson y tus aceites esenciales favoritos. Bebe tu terval de la noche. Si sigues el protocolo para SVID sobre crecimiento de levadura o parásitos, toma tus suplementos de la noche. Al acostarte, apaga todos los aparatos eléctricos. Asegúrate de que tu cuarto esté oscuro o usa un antifaz. Baja tu termostato a una temperatura fría y relajante. Disfruta entre 7 y media y 9 horas de sueño profundo y reparador. Día 12. En la mañana, toma tu suplemento hormonal tiroideo si es el caso. Si sigues el protocolo para SVID sobre crecimiento de levadura o parásitos, toma tus suplementos de la mañana. Bebe una o dos tazas de agua filtrada con el jugo de medio limón. Sal al menos 5 minutos, 20 minutos después de haber despertado para que la luz natural toque tus ojos y tu piel. Relájate con germar, muse, sonidos binaurales, entrenamiento de ondas cerebrales, meditación, oración o ejercicios de respiración entre 10 y 30 minutos. Disfruta una taza de terval sin cafeína o de café herbal. Desayuno, sobras de guisado de camote y hojas verdes con salchichas de manzana con canela. Toma tus suplementos del desayuno. Colación diaria, disfrútala antes de la comida o antes de la cena. Aguacate con una mezcla de verduras crudas, pepino, zanahoria, apio, calabacita. Comida, sobras de sofrito de tallanines de kelp con pollo y verduras. Toma tus suplementos de la comida. Después de terminar tu día laboral, elige tu ejercicio para la tiroides y las suprarrenales. Caminar, yoga, cardio, pesas ligeras, pilates, danza, jugar activamente con tus hijos. Antes de la cena, usa lámparas con focos ámbar exclusivamente o ponte lentes color ámbar. Asegúrate de que tu teléfono y tu computadora tengan la aplicación F.LUX encendida o los ajustes nocturnos. Cena, col ristada salteada con arándanos y tocino sobre camote, con ensalada de espinacas y un magnífico aderezo. Toma tus suplementos de la cena. Después de la cena, pasa al menos 30 minutos haciendo algo que te haga feliz. Socializa, lee, haz manualidades, haz yoga, escribe, sal a caminar. Antes de acostarte, relájate con germar, muse, sonidos binaurales, entrenamiento de ondas cerebrales, meditación, oración o ejercicios de respiración entre 10 y 30 minutos. Disfruta un baño caliente con sales de Epsom y tus aceites esenciales favoritos. Bebe tu terval de la noche. Si sigues el protocolo para S.B.I.D. sobre crecimiento de levadura o parásitos, toma tus suplementos de la noche. Al acostarte, apaga todos los aparatos eléctricos. Asegúrate de que tu cuarto esté oscuro o usa un antifaz. Baja tu termostato a una temperatura fría y relajante. Disfruta entre 7 y media y 9 horas de sueño profundo y reparador. Espero que les esté gustando la lectura de este libro. La clave está en la tiroides. Los espero en el próximo vídeo para continuar. Ya casi estamos terminando este libro y el próximo libro que vamos a leer es el de Respira, que nos va a ayudar mucho a mantener la salud o recuperarla según sea el caso. Así que los sigo esperando. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales y que me dejen un comentario. Muchas gracias por escuchar.